Dos hijos por mujer. Eso es lo mínimo que se necesita para mantener una población global estable. Pero alrededor del mundo, las mujeres están teniendo cada vez menos bebés. En esta edición de Efecto Naim, exploramos a qué se debe esta tendencia y sus consecuencias. Además, dos expertas nos revelan cómo podemos entender mejor a los adolescentes estudiando el reino animal. Y le contamos la historia de una diputada española que se dedicó a decir barbaridades y terminó en nuestra sección de genialidades memorables. Esto y más a continuación. Bienvenidos. Soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Mire este gráfico. Nos muestra un descenso mundial en el número promedio de hijos que tienen las parejas, que tienen las mujeres. Las madres pasaron de tener en promedio cinco hijos en el año 1960 a tener 2.4 en promedio en el año 2017. Más aún, importantes países como Japón, Alemania, Estados Unidos o Italia se encuentran muy debajo del promedio del número de hijos que tiene cada mujer. Es decir, que si esta tendencia continúa, los países con las economías más fuertes del mundo serán cada vez menos poblados. Este tema ya lo hemos explorado en este programa e inclusive encontramos que algunos países premian a quienes tienen hijos tratando de darle incentivos económicos, ayudas y hasta con viajes para que tengan hijos. Y es que algunos expertos estiman que para el final de este siglo la población mundial va a empezar a contraerse, a reducirse. Esto generaría una serie de inusitadas consecuencias y en efecto una transformación de la economía y la sociedad tal como la conocemos hasta ahora. Así que hoy nos preguntamos, ¿qué tan negativa sería una reducción de la población mundial? ¿Traería algunos beneficios a esta tendencia? ¿Qué factores han contribuido a esta declinación de la fertilidad en el mundo? ¿Y qué pueden hacer los países para adaptarse a esta nueva demografía? Son preguntas cuyas respuestas van a tener repercusiones inmensas para todos nosotros. Se las muestro en el siguiente reportaje, miren. En 2018 nacieron cerca de 4 millones de bebés en Estados Unidos, la cifra más baja registrada en el país en los últimos 32 años. Los números sorprendieron a los demógrafos, pues la economía estadounidense está experimentando el periodo de crecimiento sostenido más largo de su historia, una tendencia que generalmente resulta en más nacimientos. Pero Estados Unidos está lejos de ser el único país con cada vez menos bebés. De Dinamarca a Corea del Sur a Puerto Rico, las tasas de fecundidad están disminuyendo dramáticamente, especialmente en los países más desarrollados. Hablamos al respecto con el Dr. Philip Cohen, sociólogo de la Universidad de Maryland. En los países con las tasas de fecundidad más bajas, los nacimientos están por debajo de lo que llamamos la fecundidad de reemplazo, que es dos hijos por mujer. Esto quiere decir que si eventualmente la tasa de fecundidad promedio llega a estar por debajo de los dos hijos por mujer, la población global comenzará a reducirse. Según un estudio de la publicación The Lancet, en el año 1950 no había ningún país con una tasa de fecundidad inferior a la de reemplazo, pero hoy casi la mitad de los países del mundo se encuentran en esta situación. En América Latina, por ejemplo, las tasas de fecundidad oscilan entre 1,7 y 2,5 nacimientos por mujer, una cifra muy alejada de los seis nacimientos por mujer que había en gran parte de la región en la década de los 60. Pero Cohen asegura que tener menos hijos en realidad refleja aspectos positivos de las sociedades modernas. Significa que la gente tiene mayor control sobre su vida. Significa que las mujeres tienen acceso a métodos de planificación familiar y a mejores sistemas de salud, y que tienen la oportunidad de dedicarse a actividades más valiosas en términos económicos que tener hijos. Sin embargo, cuando las tasas de fecundidad se reducen demasiado, se genera una preocupación porque puede haber personas que en realidad quisieran tener más hijos de los que están teniendo. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, mujeres y hombres de 28 países diferentes aseguraron que deseaban tener un promedio de dos hijos, pero pocos lograron su objetivo. Y es que en países como Reino Unido, Nueva Zelanda y Estados Unidos, los costos para criar niños están entre los más elevados del mundo. En el país norteamericano se necesitan al menos 14 mil dólares cada año para criar a un hijo, desde que nace hasta que cumple 17 años. Esto representa el 22% de un ingreso familiar promedio. Pero las razones no son solo económicas. Los ambientes de inestabilidad política y social también impulsan a los potenciales padres a esperar más tiempo para tener hijos y acaban teniendo menos bebés. Hasta el cambio climático se ha convertido en un factor. Expertos como Travis Ryder argumentan que tener menos hijos podría salvar al planeta. Hay que tener menos hijos. Tiene que haber menos gente emitiendo gases de efecto invernadero. La baja en las tasas de fecundidad ha puesto en alerta a expertos en todo el mundo, pues los jóvenes son esenciales para la prosperidad económica y el desarrollo. Y las poblaciones mayoritariamente ancianas resultan costosas para el Estado y poco productivas para el crecimiento y la innovación. Muchos países ya están trabajando para incentivar a sus ciudadanos a tener más hijos. Desde darles dinero por cada bebé que traen al mundo, hasta otorgarles más días libres para que intenten procrear. A pesar de la generosidad de estos incentivos, expertos aseguran que es difícil que estos logren cambiar la mentalidad de aquellos que ya están decididos a tener un solo hijo o a no tener ninguno. En Dinamarca, los nuevos padres reciben 12 meses de licencia de paternidad remunerada, subsidios para guarderías y el Estado paga por costosos tratamientos de fertilidad. Aún así, la tasa de fecundidad danesa permanece por debajo de la de reemplazo, con 1,78 nacimientos por mujer en 2018. Cohen defiende otra posible solución para asegurar una población estable en los países con menos nacimientos. Afortunadamente, para las sociedades más desarrolladas como Dinamarca y Estados Unidos, existen muchísimas personas que estarían dispuestas a mudarse a esos países. No hace falta que nos preocupemos por un declive poblacional, porque en realidad podríamos compensarlo con toda la inmigración que quisiéramos. Quizás, en vez de propiciar políticas nacionalistas y discursos xenofóbicos, los gobiernos deberían enfocarse más en sus políticas migratorias, pues en una migración estratégica podría encontrarse la clave para garantizar poblaciones estables en los países para las futuras generaciones. La baja en la fertilidad global. Una tendencia que quizás no hemos detectado todavía, pero que está allí, que es importante y que va a tener consecuencias inusitadas, muchas de las cuales todavía ni siquiera podemos apreciar. Al regresar de la pausa, cambiamos de tema. Les traigo una nueva guía para cómo lidiar con su hijo o hija adolescente. Gran tema. Si quiere tener menos dolores de cabeza, no se vaya. Mire esto, le va a interesar. La adolescencia, como sabemos, es una de las etapas complicadas de la vida de los seres humanos. Nuestros cuerpos pasan por variedades de cambios, tanto hormonales como físicos. Muchas veces la adolescencia viene asociada con un periodo de rebeldía que impulsa a los jóvenes a desafiar la autoridad, ocasionándole así enormes dolores de cabeza a los padres. Durante años, científicos, psicólogos y doctores de todo tipo han buscado explicar este fenómeno del rebelde sin causa, que afecta a la mayoría de los adolescentes. Se han escrito miles de libros y guías sobre cómo lidiar con jóvenes que están pasando por esta etapa. Pero unas investigadoras proponen una nueva manera de entender este comportamiento. Hay que observar a la vida salvaje, dicen ellas. Así es. Las científicas Katherine Bowers y Barbara Natterson Horowitz han encontrado que la conducta de los animales que están pasando por la puerta es muy parecida a la de los humanos adolescentes. Ellas llevan 10 años estudiando el reino animal y acaban de publicar un libro titulado La juventud salvaje. El viaje épico de la adolescencia a la edad adulta en humanos y otros animales. En este libro nos explican los crecientes niveles de ansiedad social que se dan entre los adolescentes. Nos explican su comportamiento arriesgado, su propensión a correr riesgos, sus inusitados, a veces insólitos cambios de humor y la obsesión con las redes sociales. Así que hoy nos vamos de safari con estas innovadoras científicas para entender mejor su propuesta. ¿Cómo pueden animales como las ballenas, las hienas y los pingüinos ayudarnos a entender mejor a los adolescentes, a las generaciones del futuro? A continuación se los muestro. Miren. Esta escena de la película Whiplash, Música y Obsesión, nos demuestra lo incómoda que puede ser una primera cita en la adolescencia. Pero según Barbara Natterson Horowitz y Katherine Bowers, autoras del libro La Juventud Salvaje, esa falta de experiencia en las relaciones románticas y la sexualidad es universal tanto para los humanos como para los animales. Cuando los albatros de la ISAN son adultos maduros, hacen estos bailes hermosos de cortejo. Es como un ballet elegante y sincronizado. Pero los adolescentes no pueden hacerlo del todo bien. Así que los más jóvenes deben practicar y practicar durante años antes de aprender a hacer estos movimientos lo suficientemente bien para poder aparearse. Además, Bowers y Horowitz argumentan que para poder tener relaciones sanas y exitosas en la adultez, todas las especies, ya sean ballenas, águilas u homo sapiens, deben aprender sobre el consentimiento sexual de esos jóvenes. Los animales deben aprender a cortejar a otro animal, observan y practican. Se les debe enseñar cómo comunicarse con potenciales parejas para que puedan forjar relaciones sanas, placenteras, maduras y amables. Es útil que recordemos que la manera como nos comportamos con respecto a temas como la sexualidad y la coerción importa porque los más jóvenes están observando. Y es que según las autoras, hay factores fundamentales que definen la vida de todos los adolescentes que habitan en el planeta. Por ejemplo, los pingüinos jóvenes, como los humanos, tienden a ser arriesgados e ingenuos y a menudo se exponen al peligro. Pero estas experiencias son esenciales. Lo que encontramos en una diversidad de especies es que la presa suele acercarse a su depredador durante la adolescencia. Eso se llama inspección de depredador. Pues así ese animal aprende cómo su depredador se mueve, cómo huele, cómo se ve y cómo actúa cuando caza. Y saber eso lo hace un adulto más seguro más tarde en la vida. Las escritoras no sugieren que los padres alienten a sus hijos a aventurarse deliberadamente al peligro para aprender a ser seguros en la adultez. Más bien argumentan que aprender desde jóvenes sobre las amenazas que pueden enfrentar durante sus vidas es una herramienta muy poderosa. Otro factor clave en esta etapa de la vida es el desarrollo social. Es durante la adolescencia cuando se aprende a navegar las jerarquías sociales para ser amigos y algunas veces sobresalir. Y estos procesos no solo se ven en las universidades y secundarias. Las manadas de hienas, por ejemplo, son dominadas por las hembras y los machos deben aprender a escalar esa pirámide para tener una mejor vida. Escalar socialmente puede generar sentimientos de angustia y éxtasis que son difíciles de manejar. Pero los seres humanos no somos únicos en ese sentido. Los animales adolescentes también sufren de cambios neurológicos que afectan su temperamento. Y conocer esa ciencia puede ser muy útil para entender mejor los cambios de humor que caracterizan la adolescencia. Cuando un animal gana o pierde estatus dentro de un grupo, la química cerebral cambia de maneras que están muy asociadas a la química cerebral de los humanos cuando nos sentimos más felices o más tristes. Saber esto me permite reconocer que cuando tengo altibajos, sin duda, una parte de lo que estoy sintiendo está relacionado con mis ancestros animales y los cambios neurológicos asociados a ganar o perder estatus. Todos estos factores son clave en el camino hacia la independencia que también define la adolescencia. Los lobos y leones adolescentes abandonan sus manadas para aprender a cazar por sí solos y a moverse en territorios desconocidos. De la misma manera, los humanos deben dejar la casa de sus padres para convertirse en adultos capaces. En la popular película Chicas pesadas, la protagonista imagina las interacciones entre sus compañeros en la secundaria como interacciones en el reino animal. Y es que muchas veces la adolescencia puede parecer un periodo salvaje y descontrolado. Pero Bowers y Horowitz nos invitan a verlo como un periodo crítico para todas las especies en el camino hacia la adultez. ¿Quién lo iba a decir? Los animales salvajes como una guía para comprender a los adolescentes. Fascinante. Y al regresar a la pausa, cambiamos de tema. Les voy a contar la historia de una radical diputada española que se dedicó a decir barbaridades por televisión y terminó con un reconocido puesto en nuestra lista de genios memorables. No se vayan. En las elecciones generales realizadas en España el 10 de noviembre del año 2019, el partido Vox, extrema derecha, se posicionó como la tercera fuerza más importante en el nuevo Congreso español. Para muchos, este auge de la extrema derecha en España es una fuente de gran preocupación, pues el radicalismo de ese partido para muchos es muy amenazante. De hecho, algunos de sus representantes no han tardado en provocar polémicas. Este es el caso de la diputada en la Asamblea de Madrid y militante de Vox, la señora Alicia Rubio. Ella apareció recientemente en un programa de televisión diciendo algunas cosas muy importantes, muy controversiales que la llevaron a que la incluyéramos en esta sección del programa. Miren. Antes de lanzar su carrera política, Alicia Rubio se dedicó a la docencia. Fue directora del Instituto de Educación Secundaria Arquitecto Peridis en Madrid y allí se dio a conocer por sus controversiales ideas contra el feminismo y contra la comunidad LGTBI. Por ejemplo, en 2016 publicó un libro en el que argumenta que el feminismo, un movimiento que busca la igualdad de género, es dañino para las mujeres. Y cuando la organización ultraconservadora Hazte Oír circuló un bus denunciando a los niños transgénero, Rubio rápidamente expresó su apoyo. Sus controversiales posiciones desataron protestas entre los alumnos y le costaron su cargo en la secundaria. Desde entonces, Rubio se ha vuelto militante de Vox, un partido con ideas más afines a las suyas. En febrero de 2019, esta política apareció en el programa de televisión El Gato al Agua y condenó una ley aprobada en Madrid que busca proteger al colectivo LGTBI de la violencia. Nos preguntamos, ¿cómo una persona que fue docente sabe tan poco de la sexualidad y los derechos humanos? Pero esta falta de conocimientos básicos no la detienen. En noviembre de 2019, Rubio criticó el currículo en las escuelas por incluir temas feministas. Quizás a Rubio le convendría dejar de criticar las asignaturas de los niños y dedicarse a informarse un poco mejor. Ahí está, una diputada con opiniones muy firmes y también muy controversiales y probablemente muy equivocadas también. Si conoce algún otro genio digno de ser expuesto en esta sección, por favor, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa Efecto Naim o mi cuenta personal, arroba Moisés Naim. Y para terminar el programa les quiero mostrar un video. Miren. Este es un segmento del discurso que dio la activista sueca Greta Thunberg en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año 2019. Esta adolescente de tan solo 16 años dio un contundente y apasionado mensaje a los líderes mundiales reunidos en las Naciones Unidas acerca de la urgencia de abordar la crisis climática que vive nuestro planeta. Pero no es la única ni la primera joven en luchar contra el cambio climático. Aquí les traigo una lista de destacados jóvenes que luchan por el medio ambiente. Pues Greta Thunberg no está sola. Miren. A los 16 años la activista Jamie Margolin fundó la organización Zero Hour u Hora Cero, que busca mejorar las políticas ambientales en Estados Unidos. Esta joven encabezó una demanda contra el gobierno del estado de Washington, donde vive actualmente, por no tomar medidas contra el calentamiento global. Margolin ha testificado ante el Congreso estadounidense y fue incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes de la cadena británica BBC. El argentino Bruno Rodríguez, de 19 años, fue uno de los 100 jóvenes seleccionados para ir a la primera cumbre juvenil del clima de las Naciones Unidas. Rodríguez es el fundador de Jóvenes por el Clima Argentina, desde donde organiza protestas ambientales frente al Congreso del país latinoamericano. Unos 5.000 manifestantes se han unido a su causa. Tras presenciar los incendios forestales de 2018 en su natal, California, la activista Alexandria Villaseñor empezó a protestar todos los viernes frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Con tan solo 14 años, Villaseñor fundó la organización Earth Uprising, o La Tierra Despierta, que se dedica a educar sobre la importancia de combatir el cambio climático. Cuando el holandés Bojan Slat tenía 18 años, fundó la organización The Ocean Cleanup, o el limpiador del océano, diseñando una tecnología que atrapa el plástico que se encuentra en los mares. ¿Por qué usar redes para atrapar los plásticos que terminan matando a las criaturas marinas si puedes tan solo poner barreras sólidas adheridas al fondo del océano? En 2019, Slat anunció que su compañía estima recolectar el 90% del plástico en los océanos. El apetito, la demanda, la exigencia de hacer algo, de que los que tienen el poder de hacerlo actúen para tratar de contener este cambio climático que nos puede hacer un mundo muy diferente, un mundo invivible para todos, es urgente. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que los hayamos divertido. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante. ¡Gracias!